¡Ay, gracias! ¡Oye! ¡Qué te pasa, idiota! ¿Qué tienes, ah? Míralo bien, míralo bien. ¡Cara y bolsa! ¿Por qué mejor me da tu manazo en la nalga? ¿Le parece bien lo que ha hecho? ¡Mira, mira cómo corre! ¡Mira, hermano! ¡Mira, hermano! ¡Como delincuente, majito! ¡Como delincuente, tú me has dicho! ¡Pervertido, pervertido! ¡Añosa, 100%! ¡Ecreíble! ¿Por qué estás, Anita? Te voy a hacer perder, ¿eh? ¡No, no creo! ¡Me chequen, me chequen, me! ¿A usted me puede acompañar? ¿Al banco? ¿Al banco, ahí? ¿Pero no se parece si viene su esposa y me hace problemas? ¡No, no, ya es casado! ¡Ah, no es casado! ¡No, no, ya es casado! ¡No es casado, hijo! ¡Ah, no es casado! ¡Ah, es soltero, entonces! ¡Estoy separado! ¡Ah, separado! ¿Y qué haces con la vida, tú? ¡Ay, qué curioso! ¡Ah, a ver, pues! ¡Dime nada más enroche! ¡Soy profesora de full body! ¿Full body? ¡Y país! ¡Parece un camarógrafo! ¡Hazlo conmigo en el banco! ¡Pero usted acá y yo acá! ¡Ah, gracias! ¡Ay, mis zapatos están mal acomodados! ¡Espérate! ¡Hazlo conmigo en el banco! Maestro, ¿usted es un hombre piropiador? ¿Ah? ¿Usted es un maestro piropiador? No, no, no. ¿Qué le ha dicho a la dama? Nada, simplemente me preguntó dónde estaba el banco de la nación y le dije que había en la esquina, eso es todo. Claro, si es con respeto normal, ¿sí o no? Claro, con respeto. Ahora, ¿un hombre soltero? ¿Pero usted es un hombre casado o soltero? Yo soy casado, yo soy casado. Pero a mí se dijo que era soltero, ¿se acuerda? Que era separado. ¿Separado? ¡Mentira, mentira, no le he dicho nada! ¿Un saludo para su esposa? Un saludo para mi esposa y para toda mi familia. Ahora vas a ser soltero. No le vemos, nos vemos. Se le corrió a la frente, 100% florero. Estoy prendiendo el jugo. Ah, ya, espera. No lo voy a tomar más. ¿A más? Bajo el taxi, estuvo chiquito. Ay, que ojalá que esté desdicubado. Hola. ¿Cómo saciste? ¿Te ibas a trabajar o qué? Ay, ya fue para el Macafá, comiamos una carrera. El tranquilo, el tranquilo. Ya. Pero no hay problema, ¿no? Soltero. Sí, sí, compromiso, sí que nada. El seguro de sí mismo. ¿Bindemos? Claro. Con jugo en el alfa. Si yo coche de agua por si acá. Más adelante estará con un tirito. ¿Quién sabe? Claro. Y a mí me puedes invitar un juguito también, ¿o no? Claro, papi, vamos. ¿Crees que los peruanos somos piropeadores o no? No, nada que ver. ¿Estás chambeando o no? Cuéntanos. ¿Siempre te bajas al toque del carro cuando ves a una chica bonita? No, no, nada que ver. ¿Primera vez? Primera vez. Él es soltero, no hay problema. ¿Verdad? ¿Eres solterito? No, con compromiso. ¿Estás con flat o no? Sí, sí. ¿Estás con flat, en serio? ¿Y el vinito, cuándo? Ya será para la próxima, miren. Tú vino en la iglesia, confiésate, pervertido. ¿Estás tomando? No, lo que pasa es que estoy esperando a mi amiga. Ahí, mira, ahí para la chica, para la guachipa. Ah, ya veo. También te vamos a tomar la chica dentro. No, no. No, no. Espera, es que también. ¿Dentro? Claro. ¿Los peruanos somos piropeadores quileros o no? Sí, somos piropeadores. ¿Qué te dijo? Le iba a acompañarnos. Ah, le ibas a acompañar, qué bueno. Le ibas a llevar gratis en el carro, en el taxi. ¿Es casado? Sí. ¡Casadazo! O sea, encima lo echan. ¿Y siempre para piropeando así en la esquina? Sí, así es, así es. 100% flojejo. Hemos comprobado en este recorrido cómo somos los peruanos, que los peruanos somos algunos mirones, piropeadores, floreros. Somos capaces de cualquier cosa. A veces cuando vemos a una chica muy bonita. Y uno que otro, mano larga. Vamos, Mireia. Y acaba de trabajar. Vamos. El que puede, puede. Pero con respeto. Los agarramos con las manos en la mano. Ya hemos visto la reacción de muchas de las chicas. Cuando van por la calle y hay algún malcriado que le falta el respeto. Pero, ¿qué pasaría ahora si es todo lo contrario? Con la ayuda de nuestra cómplice, la guapa Jacqueline, vamos a ver la reacción de todos los caballeros cuando a los Rafael Nadal nos meten una paleteada. ¿Qué pasaría? Vamos a verlo. Aprovecha el pánico, oye. Caballero, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué le ha pasado ahorita? Nada, nada. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Le ha gustado? ¿Lo veo contento, feliz? No, no, no. ¿Le ha metido la mano? No, no, no. Pero usted, como está de acuerdo, está contento. ¿Le ha metido la capa? ¿Le gusta? No, no, no puedo decir nada. ¿Le ha gustado? ¿Le ha gustado, ¿no? Debe ser. ¡Chequei, chequei! Caballero, ¿qué ha pasado? Han peñiscado el bizcocho, no puede ser, nos han arañado. Es una mujer, claro, una dama, una reacción. Pero por un hombre. Ah, eso es distinto. O también nos puede gustar un poquito que sea. No, no creo, no creo. ¡Ja, ja, ja! Este día, ¿qué ha pasado, amigo? Ay, me agarro de traído, distraído. ¿Qué pasa cuando una chica le hace esto a los chicos? No, no reacciona nada. No hace nada. No, no, no tenemos que... Pero te hemos visto muy feliz. ¿Quisieras el otro cachete? Nada. Está bien. Está como enamorada. Está con flaca. Amigo, buenas tardes, ¿qué ha pasado? Te han metido un... Paletazo. Novia no dice nada. No, le estaba preguntando, ¿qué pasó? Porque teníamos medio que así, amagando un poco el jab. Te pasa con frecuencia. No puede ser. Te pasa... Te pasa, pasa con frecuencia. Pero... Caballero, ¿qué ha pasado? Así cuando los caballeros salimos a la calle y le faltan el respeto a las chicas, las chicas se molestan. Pero cuando nos lo hacen a nosotros... Te sorprende, ¿no? Claro, nos fastidia. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Con ajustón. Caballero, ¿qué ha pasado? Lau, le metió una peñiscada al turrón. No le vas a faltar el respeto, ¿no? ¿Alguna vez le había pasado? Un par de veces, pero en las discotecas, en la calle. Todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Pero nadie...